manuscritos antiguos que nunca debieron haber sido abiertos el manuscrito de boinich el libro de zoiga empecemos hablando sobre el manuscrito de boinich en el año de 1912 cerca de roma un renombrado comerciante polaco americano de libros antiguos visita una histórica universidad jesuita conocido por dirigir uno de los negocios más grandes de libros raros de su tiempo este coleccionista posee una habilidad única para descubrir manuscritos de incalculable valor acumulando una fortuna en su inventario en busca de su siguiente descubrimiento se encuentra que con los jesuitas están vendiendo en secreto parte de su colección para financiar la universidad tras negociar un acuerdo favorable el comerciante añade 30 volúmenes a su ya impresionante colección con la intención de obtener una considerable ganancia en su librería londoniense entre estos un manuscrito peculiar captura su atención uno que más tarde denominaría como el patito feo de su adquisición este documento es modesto en tamaño con dimensiones de 24 x 16 centímetros en una encuadernación de piel de cabra aunque consta aproximadamente de 230 páginas algunos parecen haber desaparecido y cuenta con páginas desplegables de distintos tamaños el manuscrito está lleno de texto meticulosamente escrito y dibujos intrintados pero su contenido es un enigma el libro contiene alrededor de 200 ilustraciones detalladas y de plantas no identificables representaciones astrológicas de constelaciones inexistentes y escenas de mujeres desnudas y embarazadas en rituales acuáticos con tuberías entrelazadas además presenta híbridos peculiares de plantas con órganos humanos algunos incluso con cabezas desprovistas de cuerpos a pesar de su extravagancia el texto es indescifrable escrito en un idioma desconocido con caracteres claros pero incomprensibles boinich experto en código y políglota supone que se trata de un cifrado boinich nacido en la nobleza del imperio ruso y educado en las prestigiosas universidades se transformó en revolucionario sobrevivió a una prisión siberiana y se refugió en londres donde un amigo le sugerió entrar en el negocio de los libros antiguos con su vasto conocimiento en idiomas y códigos boinich era el candidato ideal para descifrar este manuscrito dedicó años incluso el resto de su vida para adentrar el código con la ayuda de los mejores criptográficos sin éxito persistió convencido de que podría ser el hallazgo más preciso de su carrera potencialmente valioso en millones basándose en los materiales del libro boinich dedujo que era del siglo 13 y aunque las palabras eran un misterio las imágenes sugerían que podría ser una guía de filosofía natural el término de la época para el estudio del mundo natural y el universo físico un campo explorado por los primeros científicos entonces llamados filósofos naturales por lo tanto boinich teorizó que el manuscrito podría ser un manual oculto de la alquimia el libro zoiga el libro de zoiga o también conocido como dalai asin por gabo court es una obra del siglo 16 que se cree que fue un manual de magia john de un destacado ocultista al servicio de la reina isabel primera de inglaterra poseía una de las escasas copias sobrevivientes este hecho subraya la importancia de estudiar las prácticas mágicas y alquímicas del renacimiento similar a su trabajo sobre el lenguaje enociano el libro de zoiga parece representar un alfabético único tal vez una adaptación del hebreo con símbolos químicos redescubierto en el año de 1994 tras estar perdido por cuatro siglos desde que di no vendió hasta su muerte en 1608 este libro es uno de los textos más enigmáticos del siglo 16 a pesar de estar escrito en latín su traducción no es sencilla los intentos de descifrar el texto codificado no tuvieron éxito pero los historiadores y criptógrafos modernos han logrado interpretar secciones en latín revelando temas generales relacionados con la magia renacentista identificando una variedad de ángeles y demonios y describiendo un alfabeto peculiar junto con secuencias de palabras al revés la presencia de símbolos numéricos surgir una conexión con cábala cristiana derivada de la judía pero con una interpretación cristiana en busca de entender cómo lo infinito se manifiesta en el mundo material variando según diferentes tradiciones la ambigüedad del propósito del libro se debe a parte de que está escrito principalmente en latín con un enfoque en la nomenclatura la alquimia los ángeles y los elementos naturales aún así muchos detalles especialmente los relacionados con la alquimia y ciertos símbolos y números permanecen sin resolver el libro de zoila consta de 36 ocasiones que abordan una simple gama de temas por ejemplo una sección discute los cuatro elementos fundamentales fuego aire tierra y agua y su distribución por el mundo otro sección examina los humores medievales sangre en flema y la bilis amarilla y negra los signos astrológicos y los planetas se exploran a profundidad asignando cada signo a un planeta correspondiente como venus a tauro además hay una extensa descripción del libro de los rayos que busca entender los males universales john d y edward kelly percibieron una revelancia de este libro en uno de sus extensas sesiones espirituales donde di consultó a los ángeles sobre el valor de su libro en la biblioteca se dice que se comunicaron con un ángel guardián de los siete sacramentos católicos y de la poesía quienes proporcionó una mayor comprensión del libro de zoia uriel otro ángel afirmó que el libro se relacionaba tiempo antes del tiempo conocido refiriéndose a la era de adán antes de la creación de eva y la caída del hombre sin embargo indicó que sólo el arcángel miguel podría interpretar el texto con precisión los expertos en la obra de di y en lo oculto sugieren que el libro de zoiga tuvo una influencia significativa en sus estudios posteriores sobre la magia enocheana aunque no hay similitudes obvias con sus monas hieroglípica o lenguaje enocheano la influencia del libro de zoiga son descritos en sus escritos no puede subestimarse por lo tanto sería un error presumir que el libro de zoiga fue ignorado simplemente porque estaba olvidado en un instante es muy probable que haya impactado el trabajo de di mucho más de lo que podemos reconocer actualmente y su comprensión completa aún elude nuestra interpretación sin una traducción adecuada del lenguaje enocheano y del libro de zoiga esto ha sido todo por hoy si te ha gustado nuestro vídeo no olvides compartirlo darle me gusta y suscribirte a nuestro canal hasta la próxima